El Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de México. Si hay un elemento, un deporte que aglutina, une y que además hace que toda la afición de un país se una en función de ciertos valores es el fútbol. En ese sentido me parece un tema muy interesante porque se pueden unir alegrías, incluso frustraciones a través del fútbol. Los países enteros se unen con sus países, con sus equipos y millones de aficionados salen a las calles para gozar las victorias y además, en caso de que pierdan, pues lamentar las derrotas. Y en ese sentido el fútbol es un elemento aglutinador de masas que incluye, por supuesto, prensa, que incluye la televisión, los medios, la gente, etc. Y eso me parece muy relevante porque hoy México está en la mira. Está en la mira no solamente por la importancia que tiene que hayamos pasado a octavos de final en este Mundial de Fútbol de Brasil 2014, sino también porque se ha puesto en la mira por un tema sumamente delicado. El asunto de la discriminación. Los mexicanos utilizamos todo tipo de gestos y de palabras para jugar un poco dentro de los partidos. Y una de ellas fue la palabra puto. Una palabra que se utiliza, según los aficionados, únicamente como parte del juego. Sin embargo, la discusión ha crecido porque ha habido muchas interpretaciones de esta situación. CONAPRED, que es el organismo dedicado a contribuir a la no discriminación en nuestro país, considera que esta palabra es denigrante, homofóbica y que además es machista y por lo tanto no debería de ser utilizada en este tipo de ocasiones. Ese es otro de los motivos por los cuales México hoy está en la mira. Y por si fuera poco, tiene ahora el gran reto de ver si puede avanzar a otra etapa. Pasar de octavos de final a otras etapas. Que bueno, ya veremos si es capaz de lograr llegar a las semifinales. Incluso la pregunta es, y la que se queda sobre la mesa, es si México estará preparado y será capaz de ser el campeón del mundo. Ahí está el tema, ahí está el dato y por supuesto, la esperanza es la última que muere. Tú ya sabes en dónde encontrarme, me encuentras en Twitter, en arroba ericaraujo1, en Facebook me encuentras como ericaraujo y comentó para Blue Report, ericaraujo. Blue Report, el mundo desde México.